Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Me alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes en este tiempo de podcast. Y bueno, vamos a seguir estudiando acerca de Filemón, este personaje que vemos en la Biblia. Un hombre del cual tenemos mucho que aprender. Y seguimos viendo cómo su vida de ejemplo y su testimonio como creyente, pues es algo de lo que Pablo resalta y que nos dejan otras grandes enseñanzas. Hoy vamos a ver el versículo 7 y dice así. Una de las cosas que vemos a la medida que vamos caminando en nuestra vida con Cristo es que las iglesias locales, el pueblo de Dios, los creyentes, nos desanimamos. Y nos desanimamos más de una vez, más de lo que quisiéramos aceptar, admitir o quisiéramos vivir. Y creo que los desánimos son muy normales. Es parte de la consecuencia del pecado, de la naturaleza pecaminosa, del corazón desanimado, que muchas veces mira hacia sí mismo y no hacia el Señor. Y al quitar nuestra mirada al Señor y ver que la vida sin el Señor verdaderamente es difícil, imposible, en vez de correr hacia Cristo, muchas veces nos metemos en ese hueco, en ese hoyo del desánimo del cual necesitamos ser liberados. Filemón tiene unas características muy hermosas como una alegría y un consuelo y la bondad que reanima el corazón del pueblo. Cuando uno es bondadoso es que uno busca el bien de los demás, uno busca ayudar al necesitado, uno busca no condenar al que está afligido, uno busca ser de alivio para aquellas personas que están enfrentando grandes dificultades. Filemón es una persona que viendo la necesidad de los demás busca ayudar. En la Reina Valera dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Cuántas personas han sido confortadas por las cosas que tú y yo hemos hecho? Y eso es lo que Filemón nos está enseñando, o sea, que nuestra actitud hacia los demás, los que están enfrentando dificultades y necesidades, debe ser de reconfortarlos y no de pisotearlos, ni de bajonearlos, ni de despreciarlos. Ya el mundo nos ha despreciado lo suficiente como para que nosotros entre creyentes lo tengamos que hacer. Hay una expresión por ahí que dice, con amigos así, ¿para qué enemigos? Desafortunadamente ese comentario lo he escuchado también al interior de la iglesia, al interior de las familias, al interior de los círculos cercanos, supuestamente donde decimos que celebramos el amor del Señor. Entonces, Filemón nos está recordando, no podemos tener ese tipo de comportamiento y debemos estar buscando más animarnos y reconfortarnos los unos a los otros, aun en los momentos difíciles. Hoy cuando revises tus relaciones interpersonales, cuando veas cómo tratas a los demás, yo te invito a que te preguntes, ¿son mis acciones bondadosas? ¿Son mis acciones o producen mis acciones consuelo y reconfortar los corazones de los desanimados? Si podemos enfocarnos en eso, creo que haremos mucho bien al cuerpo de Cristo y podemos seguir animando a aquellos que están caminando con nosotros en la fe para que no se desanimen en su creencia y en su fe y en su peregrinaje de este lado de la gloria. Esta fue la reflexión de esta mañana, espero que tengas un excelente día, Dios te bendiga, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!